Eva, ¿sale tu niño y lo primero que ves? Picaduras. ¿Muevas de hoy? Sí, sí. ¿Cuántas ha tenido en total? Pues las piernas llenas y ahora los brazos y ya está. Yo lo primero que hago cuando sale, mirarlo a ver si trae, y él es alérgico. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer ahora? Le pinchan el urbasón. ¿Todos esos son picaduras? Sí. ¿Cuántas le has contado? Pues unas nueve por ahí. Gloria, ¿salen del coli lo primero? ¿Echar un vistazo? Sí, siempre mirándolo, ves, son heridas anteriores, picaduras anteriores, siguen picando, se van arrascando las heridas, arranca otra vez la herida. Pero ellos son niños, se arrascan las heridas. Claro, no termina porque les pica, es que las picaduras de pulgas pican muchísimo. Por eso, hace tan solo unos días, una empresa especializada realizó una fumigación intensiva que obligó a cerrar el centro varios días. Esto es del lunes pasado. Estamos hablando de hace dos días. A mi hijo no la habían picado previamente, vino el lunes cuando se ha vuelto a revivir el colegio y cuando llegó a casa tenía esta y una en la barriga. ¿Y de dónde vienen las pulgas? Las pulgas vienen de los gatos, que no los asufatan. Y están los gatos ahí y están las pulgas ahí. ¿Y se extienden a otras partes de la barriada? Pues claro, que las pulgas saltan por todos lados, digo. Y no solo los niños, Josefa, también los padres sois víctimas. Esto es una picadura. Eso es una picadura de dos horas y pico que estuve en las zonas de recreo. Mi hija, por desgracia, hace dos años estuvo en cabas como malita en el hospital del materno. Tengo una infección muy grande, divido las pulgas de los gatos y el arañazo del gato. Cogí una infección muy grande y estuvo con 40 de chévere un mes y medio. ¿Tu hija? Mi hija. Y hasta al menos subimos lo que mi hija tenía. Se está retirando ese escenario, David, donde presuntamente estaba el foco. Sí, ahí es donde estaban ubicados los animales, ahí estaban ubicados los gatos, y es donde realmente ha estado el origen del problema. Y yo veo a los niños jugando a escasos metros. Correcto. Simplemente hay, como podrás ver, una pequeña línea divisoria, ahí están los operarios, las máquinas, y esas son las medidas que se están tomando. No dicen, no reconocen que haya una plaga. No, a nosotros lo que nos han dicho es que, según ellos, no hay plaga, porque no hay 30 casos acreditados que hayan ido al centro de salud y que se diga que son picaduras de pulgas. Pero claro, si tú vas a un centro de salud, te puede acreditar una picadura de insectos. A no ser que lleves el insecto, no creo yo que te puedan acreditar de qué tipo de insecto es. La niña cada vez que le sale a picadura, le tengo que dar el medicamento para la alergia. ¿Por qué es alérgica? Sí. Es peligroso para ella. Claro, le salen unas ronchas que no vea. Lo mismo que le ha picado aquí, imagínate tú que le pica en más sitios, y me la tengo que llevar a urgencia, directamente. ¿En ocasiones o habéis llevado incluso las pulgas a casa, sin saberlo? Sí, en el coche, casa, lo he tenido que fumigar todo. Yo ya no sabía si era en mi casa o en el colegio, porque éramos todos minados, mis niños mayores, ya no hemos minado todos. ¿Y eso tú también con picaduras? Claro, las manos, las piernas, todos los lados. Y que sea solamente la picadura de pulgas, que no sea la de garrapatas. Pero en verdad hay menos cantidad. Desde que hicieron estas dos fumigaciones hay menos cantidad. Nuestra preocupación es que ahora que hay un poco menos, otra vez vuelva en esos 15, 14 días que han dado de espera, vuelva a ser otra vez una plaga. ¿Queréis que la fumigación que hay prevista para dentro de 15 días se adelante? Lo único que se pide es que por favor vuelva a fumigar las veces que hagan falta. Si hacen falta dos veces o tres veces, hasta que sea plaga, se quite. Y por favor, que el ayuntamiento mande más recursos de limpieza. Ante la insistencia de estas familias por nuevas picaduras, un técnico de la empresa de control de plagas estuvo ayer mismo inspeccionando el centro. Según su valoración, no hay actualmente presencia de pulgas en este colegio de Málaga. Pues seguimos.